hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio del seto zero city y mira este tío que viene a ser aquí es el que viene a limpiarnos las habitaciones de todos los recursos que se van generando bueno en esta oportunidad como dice el título os quiero traer de cómo obtener gente o moradores en tu en tu shelter en tu búnker pues lo mejor es tener por supuesto bueno la única manera una de las maneras más comunes es tener un salón que es donde ellos se reproducen en este caso pues faltan 13 minutos se están enamorando están haciendo sus cositas de amor y eso y bueno ya he tenido algunos que están por aquí dando vueltas y esta va a dar a luz mira le das un clic aquí y te dice se va a llamar monica le puedes cambiar el nombre si tú quieres y confirmas me los padres allí vale pues dependiendo de las estrellas vamos vamos a obtener con más estrellas en este caso lo mayor estrella que tengo son tres estoy golpeando el micrófono sin querer tengo tres pero tengo algunos de dos y algunos de uno que no me voy a deshacer de ellos que quiero decir con esto los hombres los tengo todos con tres menos tres que son cuatro estrellas este de cuatro estrellas este es de cuatro estrellas y uno que se está entrenando que creo que es este este cuatro estrellas no este es de tres este de cuatro vale pues es importante que tengáis todos los que tengan los que vayas a tener por ejemplo este caso tengo un máximo de 30 que puedo obtener en el en el búnker tengo actualmente 25 pero que todos sean de cinco estrellas es lo mejor antes de cambiar a centro de control 7 es mi consejo es lo que estoy haciendo yo en el cluster cluster ya todos los tengo con cinco estrellas y tengo 30 no subo todavía porque me falta otras cosas que luego las iremos viendo poco a poco pero eso que estoy haciendo bueno pues la una de las maneras más comunes es esta la del salón te metes aquí un chico en este caso de cuatro estrellas mientras más estrellas más posibilidades tienes de que te salga con mejores genes pagar es absurdo es muy caro son dos mil criptomonedas que no las tengo vale pero como mañana es viernes y mañana comienza lo que sería en este caso se llama túneles pues allí intentaré sacar las criptomonedas que me faltan tal cual como he hecho en hasta el clase si tienes dudas pues mira mi mira sus vídeos este niño todavía le falta por crecer pero este ya va a ser hombre entonces es un niño hombre yo os voy a explicar todo lo que va a pasar vale bueno un varón vamos un niño hombre un varón entonces cuando le damos un clic es un chico ves qué pasa que si es dos estrellas o una estrella los saco fuera pulsado no te quiero vale incluso tres estrellas los voy a sacar no los quiero solo quiero chicas que tengan o chicos que tengan de cuatro o cinco estrellas y el de cuatro por ahora lo tengo lo voy a mantener por ahora pero luego lo desharé de él pero las chicas si me da igual que sea de una estrella porque porque no lo voy a utilizar para nada la voy a la voy a desechar pero si me sirven para ir haciendo más bebés y en algún momento saldrán de cuatro y los de cinco vamos a ver qué es esta persona o esta chica esta chica va a ser una de dos estrellas pues la voy a mantener como dije para que se reproduzca esa es mi forma de hacer las cosas así dice en hasta el castor y actualmente tengo 31 sea el máximo es 30 pero tengo uno que fuera esperando de cinco estrellas 30 de cinco estrellas tengo dentro del búnker así que hay que tener paciencia porque no mantengo el chico porque el chico no va a dar más de lo que da en sus dos estrellas es muy difícil que me dé algo mejor yo solo quiero como dije cuatro o cinco estrellas sobre todo cinco estrellas porque si la chica porque las chicas tienen un cooldown cuando una chica da luz si veo cuál era creo que es esta que tiene pocas estrellas también vale cuando una chica de luz tiene un cooldown de 24 horas esta le acabamos de dar un clic y fue hace cuatro minutos vale entonces no puedes estar esperando un día para una sola chica un día entonces lo que hago es hacerla a parear a este chico con varias chicas que de hecho no va a ser él va a ser otro este es un guerrero que va a estar aquí pero a parearlas lo máximo posible con las chicas de hecho en la noche puede dejar a un chico y tres chicas y él se va a encargar de inseminar a las tres y el día siguiente pues tienes ahí tres que quedaron en estado y luego esperar cerca de nueve horas para que el bebé ya te voy a decir cuánto tiempo fue exactamente yo te voy a decir cuánto tiempo fue exactamente sí como nueve horas cinco no como ocho horas aproximadamente para que el bebé se haga o el niño se haga hombre o mujer entonces bastante tiempo lo mejor es tener varias que queden en estado si te fijas hay muchos niños por ahí dando vuelta porque inseminé a varias chicas y están por ahí dando vuelta vez mientras son chicas mejor porque esa la vuelve a inseminar la vuelve a inseminar la vuelve a inseminar y cuando esté todo esto lleno de gente que no sirva para nada va sacando primero los de una estrella que no les tengo sino que los tengo trabajando no los he preparado en nada esto que viene así viene de base no tiene ni equipo porque estaba para afuera una de las primeras que va a ir para afuera una estrella tengo otra por ahí de dos estrellas bueno lo que él estaba pareándose y esta de dos estrellas que también se va se va a ir fuera creo que esto tampoco está cuando no están vestidos porque yo los tengo así fichado es dos estrellas vino así de base mira qué fuerte de nació de base pero no me sirve de nada por lo tanto no voy a desechar y así voy es a ti todas tienen cooldown como ves porque han tenido bebés esto tiene 15 horas los hombres por supuesto no tienen cooldown esta tiene bastante también tiene un cooldown de 22 porque acaba de parir y 15 horas y bueno eso esta chica está todo cuanto tienen deben de tener bastante que 18 y 15 así que hasta mañana nada y ésta pues tiene 18 así que estas son las que pueden dar a luz ahora y las que vayan naciendo también se van a parear para ver cuándo mañana obtendré los resultados es que estamos buscando como dije cuatro y cinco estrellas no no estoy buscando menos me gustaría que tuve en tener ya una chica cuatro estrellas porque cuatro estrellas más cuatro estrellas puedo hacer el de cinco posiblemente ha llegado a tener varios así en el hostel castro de hecho ya dije que tengo todos todos son cinco estrellas y cada vez que nacía uno que no era cinco estrellas fuera 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 sobre todo hombre porque porque la mujer lo vuelve a reproducir con una estrella es muy difícil que te salga con esta de dos estrellas por ejemplo es muy difícil que salga un niño de cinco estrellas pero puede ser uno de cuatro y la posibilidad es muy remota pero también puede salir de cinco estrellas es muy remota vuelvo a decirlo es muy difícil pero puede ser entonces esa posibilidad no la descarto ya que no tengo espacio que te recomiendo si tienes todo de cinco estrellas menos uno es decir 29 aquí de cinco estrellas siempre deja un hueco para otro y hasta que tenga los todos de cinco estrellas y bueno ese es mi consejo mañana comienza los túneles vamos a pelear por ellos a ver qué tal se nota y ahí es donde vamos a hacer las siete monedas como hace como hago las gemas en el hostel castro a ver qué tal se me da porque el nivel soy muy bajo a diferencia de hasta el cast de la que hay menos gente en la arena y me cuesta mucho pero en la arena tarda mucho tiempo y luego casi siempre llegó el último porque todos tienen un equipazo yo todavía no tengo equipo y para obtener el equipo que necesitas puedes pelear mucho en arenas pelear los túneles y en arena pues como bueno comprar los túneles pero aunque te dan al menos uno uno hay uno dorado aquí pues todo como ves es raro todo es azul 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 y incluso aquí te dan todos azules así que aquí yo lo uso para comprar estos materiales por ahora y creo que luego en el 78 te empiezan a dar unos dorados que son los legendarios pero todavía no me lo están dando tengo pocas fichas como habéis visto 300 porque gasté me compré ambos me compré este y me compré este no lo puedo usar todavía no tengo ninguno que sea 40 de hecho lo más alto que tengo de nivel son estos dos que se están entrenando 32 y 32 como ves entonces para mañana esto será mañana a la noche creo yo 40 porque los últimos dos o tres niveles para llegar a 40 son cinco horas cada uno cada nivel uff es mucho entonces ponte tú que desean los últimos dos niveles los últimos dos niveles pues son 10 horas entonces para mañana a la noche o pasado mañana que estos están en el nivel razonablemente alto lo que voy a hacer como estrategia que no lo he aplicado de hacer cárcel me he pasado es poner 3 de 40 y 1 de 39 luego hablaremos de eso el por qué y supuestamente me va a ir mejor en las arenas pero luego hablaremos de eso con más calma tengo que probar es todo lo que he visto por ahí en vídeos pero no lo he probado así que me toca probarlo y bueno eso es todo peleen mucho o me lo perdí me lo perdí peleé mucho aquí en guerra de clanes me la perdí que rástima he estado haciendo guerra de clanes cada vez que ganas una te da un cofre me han dado porquería pero bueno siempre lucha por ello a ver qué puedes obtener esto pues me dan dinero que necesito y madera mira vamos bien vamos a abrirlo dinero y madera algunos te dan algunos objetos casi todos son los verdes o mira voy a desmontar creo que tengo uno mejor y ahora voy a explicar estos son comunes los comunes nada ni los veas niveles comunes adiós me da igual lo que tenga no quiero nada común estoy luchando por hacer las cosas bien desde el inicio antes guardaba siempre mucha porquería que después termina rompiendo pero ahora voy desde el inicio si te he visto ni me acuerdo incluso estos verdes también vale me queda uno que es este vale qué pasa que los que me quedan ahora son de comida ves y esto me sirve para cuando venga lo de los túneles que ya me lo gasté en el otro en el hostel castle no sé si me dan a dar más y todas las cosas que he roto me lo dan aquí ves esto para qué sirve para que tú fabriques objetos tú vienes aquí y te fabricas un objeto qué pasa cuando lo fabricas bueno que gastas por ejemplo en este caso no tengo este necesita 10 materiales comunes el azul necesita 10 materiales verdes o poco comunes pero me hace falta el el maná el maná el maná o los reactivos pues me falta subir esto que se está subiendo entonces voy poco a poco voy poco a poco antes de subir te aconsejo que hagas lo que estoy haciendo yo en hostel castle bueno ya llegué a ese momento que es subir todo lo que puedas todo lo que puedas al máximo esto todavía se puede subir pues lo subes esto se puede subir lo subes y así vas mira ves a ver creo que este se puede subir este se puede subir entonces necesito 70.000 y 17 pues se sube todo lo que puedas subir se sube hay una cosa que dice esto eran 3 de comida y lo separé 2 y 1 para subir este que me sale más barato y luego esto y así no paro la fábrica de comida vale aunque la tengo a tope pues el de dinero también está separado primero porque tiene diferentes niveles este 6 y este 5 este creo que no se puede subir más ay creo que ya está subido exacto está en nivel 7 no tengo que esperar pero este si se puede subir entonces es una ventaja cuando vayas a subir algo te aconsejo que lo apartas lo dividas aquí te dice cómo hacerlo aquí te dice dividir ves dividas y una vez que divides pues puedes trabajar con uno y el otro queda trabajando fabricando por ejemplo en este caso comida y bueno eso es lo que te quería mostrar sobre todo con la parte de nacimientos y cómo vamos a llegar a los a tener a todos los moradores a un buen nivel espero que en el próximo vídeo pues tenga alguno de 5 y si no por lo menos más de 4 porque lo que tengo ahora pues así vamos mira no estoy llegando ni aquí ni entrando aquí bueno esta quedó embarazada ves mira ya quedó embarazada vamos a ver la otra se pega ahora vamos a ver que hace esta esta no hace nada porque tiene una sola estrella vamos a lanzarla por aquí que ayude en algo que trabaje aquí haciendo comida ni siquiera la voy a vestir para que parique más comida como está a tope la comida bueno mira que haga comida y ella ya se pegó a él y así vamos así vamos bueno chicos espero que les haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.